¿Qué significa tener una vida abundante y plena? ¿Te imaginas cómo te sentirías si tuvieras libertad económica? Si tuvieras un trabajo que te encantara y te llenara de bendiciones. Si te sintieras seguro en el mundo, si gozaras de salud plena. Si te sintieras bien con tu cuerpo y vivieras tu sexualidad plenamente. Si te sintieras muy bien contigo mismo, si te amaras y te respetaras por todas las cosas. Si de verdad te creyeras que eres único e irrepetible, que eres perfecto a los ojos de Dios. ¿Cómo te sentirías si todas tus relaciones estuvieran en paz y armonía? Si pudieras expresar el amor sin miedo y te sintieras profundamente amado por tu pareja, tu familia y tus amigos. Si en tu corazón predominara el amor, la paz, la armonía y la alegría. ¿Cómo te sentirías si pudieras mostrarte ante el mundo de manera auténtica, sin máscaras? Si pudieras expresar tu verdad sin miedo a ser juzgado por otros. Si supieras que ya eres un ser sumamente inteligente. Y si pudieras desarrollar tu intuición para ver más allá de lo evidente. ¿Cómo te sentirías si supieras que Dios te ama profundamente? Que eres su hijo muy amado. Y que no importa quién seas o lo que hayas hecho en tu vida, Él te ama incondicionalmente. Que eres uno con Él, que Él vive dentro de ti y tú vives dentro de Él. Y que siempre te tiene cobijado y sostenido en su luz divina. Esto es a lo que yo le llamo vivir en plenitud. Y existe un arcángel que nos ayuda a lograrlo. ¿Suena lindo todo lo que te dije anteriormente, verdad? A veces creemos que para vivir en plenitud o en abundancia solamente tenemos que tener dinero. Y nos pasamos la vida tratando de conseguir el dinero. Trabajamos como esclavos, a veces inclusive en cosas que no nos gustan, para tener un sueldo que nos permita vivir bien. Vivimos endeudados y trabajamos para cubrir los compromisos que adquirimos anteriormente. Y cuando nos damos cuenta, nuestra vida se volvió gris y monótona. A veces nos llegamos a sentir en un callejón que al parecer no tiene salida. En otras ocasiones nos dejamos llevar por el deber ser, por lo que los demás esperan de nosotros. Y terminamos en una vida que no tenía nada que ver con nuestros sueños y los anhelos más profundos de nuestro corazón. Otras veces nos dejamos arrastrar por la negatividad que hay en nuestro entorno. Por las cosas que no están bien, por las noticias, por las quejas de otras personas, o simplemente ponemos más atención en nuestras carencias que en lo que sí hay en nuestra vida. Existe un arcángel en particular que nos ayuda a salirnos de esta negatividad. Que nos ayuda a salirnos de una vida gris para que nuestra vida sea de colores. Que nos ayuda a reconectarnos con nuestros sueños y nos llena de fuerza y energía para lograrlos. Que nos enseña la belleza de nuestra vida sin importar qué es lo que nos esté pasando. Nos ayuda a poner nuestra mirada en lo positivo, en lo que sí hay, en la abundancia. Nos ayuda a elevar nuestra energía, a ser agradecidos. Y nos lleva de la mano a crear una vida plena. Él es el arcángel Jofiel. Su nombre significa belleza de Dios. Y es el arcángel de la abundancia. Si hoy estás pasando por una situación difícil, si tu vida es gris, si olvidaste tus sueños, o los sientes inalcanzables o muy lejanos, si sientes que todo está mal y que nada tiene solución, pon las manos en tu corazón y llámalo. Él estará junto a ti para ponerle colores a tu vida, para enseñarte la salida y para construir juntos un nuevo camino de abundancia y plenitud. Para llevarte a esa vida que te narré al principio del video. Bueno, con esto los dejo. Deseándoles una feliz semana llena de abundancia, de plenitud, pequeños y grandes milagros y mucho, mucho amor del arcángel Jofiel. Que tengan una gran semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!